Idala Podcasto Número 3D e 3 Fino de Mayo Duamile de Hola, caras a mi deani y samlinguani del totamondo José Cosío Broadcastas Itza Podcasto Interrete del Barma Urbo Dilsuno Hermosillo Sonora Mexiquia Ecom Custumale Y de sabi me maxim bona decirin friviestando es aneso Un jojo me anunzas las de cuanta temi Controbas aco ed organica moleculia en asteroido temi Egarita Catulore Trovenas Luganta Adhemi Tiberio Madonna Nueva Secretario Prilalingo Ido Internaciona escuadro diastronomigisti Trovisaco ed organica moleculia complexa en la maxim grande asteroido de ilfamilio temis Un coajabas antihueso de mili de milioni de yari Informes l'Instituto Preastrofisico di Canarias IATC L'asteroido es rocosa corpudico a la diametros duat cent kilometri longa E corbitagas l'espazo intermarso e jupitero Es ur oluazurfazo antrovis dine estrato e glasio ed organica moleculia complexa E la IATC explicas que la particule glasio distributesas uniforme e men en plus granda proporciona un cam en la luna Per comunicallo Javier Licandro, un del astronomigisti, informas que la facto que sursa asteroido existas legera proino Qua cobra sovno façat sa astro quale unica en la milioni de obiecti qui es en la zona de asteroidi Y le agregas que quelca cosmogonia la teori Dizas que l'aco diltero poubuse sir suministrita dal asteroidi Tale que sali l'aco qui non trovabas en quelca meteoriti Explicus l'origino dil'oceane dil'planeto E quan camtilnum la presentes o di glasio en la microasteroidi Deductesis per oleacumetala activeso Nultem pontrovabis acuntau iecti Anque non detectabis moleculi dil'cateno dil'carbo Tre complexa en excesa por la vivo Yet sa disto on crees que l'alta temperaturi Poubuse efectigir que on la glasio vaporigis ed escapis del asteroido La descobra yo proximescas la citu quan tilnum on conoces cual el alineo dil'glasio La limito en quoun consideris es imposible al existo di glasio Y esurfazala al nivelo Sa asteroido es en la extera parto dil'zono di asteroidi En la rellona maxim fora del tero Edoles la patro dil'familio temis Grupo di asteroidi cuaresultis de grande colision Cueventis de mil millones de llari ante nun Olua considere la grandezo Dil'iametro dedo a 100 km convertis Olua llevo una candidata por la astronomía en la observado Edoles l'unes macuamontris glasio Uniforme Diverse camseres Dicua la diametro es mil kilometri longa Edoles la maxingranda objecto en la zono di asteroide Edon presuntas internes trato de acuo En la sama familio di temis Existas du microobjecti cuncometal activeso Dicuilacaudi nuncredas Esas formazata per polvo evaporiguita glasio Dua equecuar temis L'oficial anomo ditsa asteroido Demontras cometal activeso E por lescuado d'incuestisti La necustumala conduto dita membre asteroidal Agis neccesa lo observado Dedo a dequecuar temis Por descobrar la composo di oluasurfazo Danque la enfrareda observada y faccita dal telescopo IRETF di NASA Ondetectis glasio alonga la surfazo di satelito Por explicar la presenteso di glasio en l'asteroido L'incustisti pensis priquelca ipotesi Un ecoli coyectas gexistas glasio En interna estrati di lastro Un azorta reservo subtera Qua filtra su dumla erodado Fectiguita dal microcolisioni sur la surfazo Altrexplico menciona la formazado di teno estrato Con conseco di rapida Vaporigo del glasio en su internaio La lasta encuesta indica es que Doa dequecuar temis Pogus conservar la glasio en oluasuzulo Ye poca profundeso Con la evo del sunala sistemo El gato volador El gato volador Porquería de canción El gato volador El gato volador ¡Hice así! ¡Horrible! Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo mirar Lo que le pasaba Cato lo cua desaparis de su ajemo Jeog monati ante nun Aparis en Chicago Illinois USA Edolja es con su proprietanto En la estatua Nova Mexico Tanque gratuita Fluvo do American Airlines La cato Cuano messa Charles Desaparabis de su ajemo En Nova Mexico Dunque su amastro Robin Alex Fasis voluntala Laboro en la urbo Nova Reans Informis en o la red Vagino La yurnalo New York Daily News Nexpliqueble till nun Charles reaparis En la urbo Del venti Og monati pose De postracurir Do a mil Et cent kilométri Edolcen desis Ad albergo Por animali La laboristi Del albergo Sus desis Trovarla Proprietanto Del felino Nan olza Javis Microchipo Incertita En Oloalumbo Etofaciligis Oloatratoseco Hazarde Fortunose Javitanto Hilario Dí Albuquerque Nova Mexico Juan que Poseda Cato Esis en Chicago Por asistar Mariacho Elú ofris Por retroscender A Charles Adjeme La bona Voluntario Sus desis Que compaño De Albuquerque Donis Cayo Por transportar Dorlos Bestio El aerocompaño American Airlines Ofris Gratuita Fluo Por la felino Dum Olobuyayo Charles Nuz Subicis Leyera Cataro Esemble Lú Núr Besonis Bona Pectado Giappilo Sayare La directanta Comitato De Iluniono Por la lingua Internaciona Uli Eléctris Italiano Tiberio Madonna Por la postena Di Secretario Por la lingua Internaciona Ido Un del máximo Importante Oficienta Organizuro Del Unes Madigil Comesis Laboral Prita Grava El Audinda Laboro Giaen Curta Discuso De Tiberio Madonna Como La nova Secretario Cual Mere Petas Quique Perme Abotzo Ido Esas Lingu De Amiqueso E Persano Mino La directanta Comitato Diuli De Montris Practiquir Inseideo Edagir Inteligente Ulu Cuapobos Favorar La progreso De Nia Linguo Tote Conforme Al Abolo De Nia Pion Teso Triunfis Priirga Envidio Edirga Odio Me Intensas Donar Valida Helpo Nec Deceptante Lespecte Dini Asamideani Nec Fushante Nia Linguo Olsa Estat Certe Le Intenso Anque Dilcetera Membri Dila Linguala Comitato Cua Ante La Fino Dizase Mano Redsevos Listo De Nova Vorti Por Discutar Votar Ese Convenanta Aprobar Solburico Y Pozos Ido Genivelo Plualta Y Gante Ol Apta Anque Por Nia Moderna Tempo Cordiale Edamicale Tiberio Madonna Me Viamator Aparolisto Dilalingo Ido Desira Sincere Bona Fortuna Nia Nova Secretario Prilinguo Tenso Etil Valde